¿Ya te enteraste que Rod Contreras acaba de convertirse en papá junto a su novia Miros? Así como lo oyes Y en estos días nos tomó por sorpresa al compartir muchas historias al lado de su nuevo hijo Al lado de Sabrina Miroslava Pero si no eres demasiado inocente, ya sabes que Miros jamás estuvo embarazada ni nada por el estilo Y tampoco tuvieron un bebé de una mamá sustituta como las Kardashian Cuando hablamos de su hijo y de que ya son papás, nos referimos obviamente a que tienen una nueva mascota Que es este pequeño que ves en pantalla Se trata de este lindo huroncito que se llama Mango Ahora, si tú sigues a Rod en redes, seguro estás pensando Ay Lupita, pero Rod tiene mucho tiempo con su hurón Y sí, esto es verdad Pero esta es la primera vez en la que vemos a una de las novias de Rod Compartiendo fotos, historias y momentos increíbles al lado de su mascota Y es que si hacemos memoria, Nimón Pantoja, Domelipa o Karol Castro Compartieron momentos con las mascotas de Rodrigo Y digo mascotas porque Mango no es el único bebé en casa Ya que también tiene unos perritos a lasca De hecho, cuando era novio de Domelipa, una vez ella fue muy criticada Ya que Rod pasó por unos días terribles cuando dos de sus perritos se enfermaron bastante Y ella no mostró que esto le estuviera afectando el no absoluto Ya que siguió subiendo contenido de forma habitual Aunque su pareja en ese momento no le estaba pasando tan bien Por eso ahora que vemos a Miros muy comprometida, cuidadosa y enamorada de los perritos y del hurón de Rod Pensamos que esta relación tiene algo diferente Y ambos comparten ese inmenso amor por los animales Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios que piensas de esta bella pareja A nosotros nos parece que aunque tienen poquito tiempo juntos Los dos están súper enamorados Y no dudamos que su relación trascienda hacia el infinito y más allá Mientras nos cuentas tu opinión Nosotros ya estamos preparando el trending de hoy Estamos seguros que te va a gustar Y es que en este canal somos como eres tú Somos Elion Somos Gen Z Hasta tomorrow выход quietna as 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 ¡Suscríbete!